Hey gente, habéis caído otra vez en el canal de Minotoda, no aprendéis, no aprendéis, estamos en Destiny Estamos en la luna, vamos a enseñar como... No soy la tierra que la pasaba tierra Está ahí oscurecía Capítulo 2 Capítulo 2 De farmeo Nuestro recorrido que hacemos un poco para sacar Elio Yo seré más Fícilamente de Elio Bueno pues vamos ahí, desde aquí iremos hasta la zona en la que solemos... Finalento de Elio 50 Vale Esto es lo que se nos sigue aquí, del suelo, cogiendo cosas ¿Para qué valía? Para mejorarla La podéis cambiar 50 por marcas y reputación que no lo recomendamos No, no, no lo recomendamos, tesoro no, eso no Y sin embargo para mejorar las armas moradas y os vais a adaptar a esa movida cuando tengáis mucho equipo morado Aún así, te va a hacer falta, a veces, para cada nodo de esos, como 16 o... Tenemos una guardián a vacío Has atado ahí al vacío Las motos se van, las motos se van, las motos son mortales Bueno, vamos a ver el tema... Sitios Siempre, las casetas, siempre Los sitios raros como este Solemos hacer nosotros las misiones de aquí y tal Pero esta vez vamos a... Sí, porque no hemos encontrado aquí a la luna Pero yo tengo las de... Las generales Vamos a sacar 9000 de experiencia sin morir Matar tíos de estos en la cabeza Caídos Y por ejemplo... ¿Dónde vamos? Que nos liamos Sitios, aquí por ejemplo es el uno He cogido uno ahí antes, Tancho, no es una pistola Sí, lo he cogido también, un cofre Vale, ese pues, ahí hay un sitio normalmente Encima de donde estamos, también hay uno El de abajo, por aquí, a ver si hay Aquí el de arriba sí está, eh Vale, pues el cofre, ¿no? El cofre ahí está El cofre no, hay el... El nodo Aquí te vea Aquí está Aquí solo... Aquí ven las bobinas de helio, se llama Lo vais cogiendo Aquí detrás hay un cofre, a veces En todas las... Cuevas, aquí hay cuevas y los edificios Pues en las cuevas de aquí hay... Principalmente en este que vamos ahora, ¿vale? En este que vamos ahora Por aquí suele haber... Un momento ¿Dónde? No, digo que suele Sí, aquí por ejemplo, aquí fuera Antes de entrar adentro que es donde más hay Por aquí puede haber, tranquilamente Si no, aquí arriba... Por aquí Ahora volveremos a dar la vuelta Porque igual... Eh, me los paso, joder, aquí Casi dos me tropiezo Aquí hay un cancho, fuera Los podéis coger los dos Los que vayáis en un grupo Incluso toda la gente que está aquí en el mapa Aquí puede haber otro Dentro de esta... ¿Dónde has cogido este, tío? Casetilla Según sabes, a la derecha Y a la derecha un poco, ¿eh? Sí Bueno, aquí veis el tema Ahí hay uno ya Aquí no está, pero yo sé que aquí hay Suela ver un cofre Bobinas por aquí La gente lo que ve El cofre aquí al fondo El mí delante, tío Y si no voy con él Se pisa el trecho Pisa en dos huevos Es el explorador del equipo Está el cofre de las bobinas, tío Cofre aquí Y aquí Está por ahí, aquí Y bobinas aquí en medio Aquí Y aquí en medio Y luego lo que te he dicho Es que según salís a la derecha Así lo he cogido Vale Por aquí Vamos por aquí Cueva Siempre Cueva, siempre Matar bichos Lo hemos hecho en otro vídeo Cofre, me está haciendo rico Cofre En el vehículo lo bueno que tiene Como veis en tercera persona Pues a veces se ve un poco mejor Cuando se me va a volver a ir De mi camino, haz el favor Fundamental Matar 2.500 tíos ¿Por qué? Porque te dan una bonita El grimorio que te activa eso Cuando matas Los 2.500 tíos en un planeta El mismo planeta En este caso la luna Es un planeta Pero bueno, da igual Como buen tanche nos deja Nos deja usarlo como planeta Aunque no lo sea Sí, si aceptamos Desde que está habitado esto Por los humanoides Lo aceptamos como Para esta venta Bobinas, aquí también Sitios raros Bueno, gente Vamos a venir aquí a buscar cosas Y al final acaba que cerrar la lucha de gente Pero no quiere Son muy pesados Aquí hay una cueva Vale Aquí por ejemplo en ese cráter Posible Al final Bobinas también posible ¿Veis cofre? Bueno, aquí seguimos igual Mira aquí Bobinas, por ejemplo ¿Me sigues tanto? Sí Si tenéis Lo bueno es Si tenéis ahí Vuestros contratos De hacer misiones aquí Pues mira Vais aprovechando Porque esto resetea muy pronto Si coges uno y tal Y como a los 2 segundos Mira aquí el cofre Aquí se Está dando muy bien A veces que vienes Será un poco peor Pero bueno Más o menos estable el tema Algo peor Pero ¿Y cofre, Tancho? ¿Voy? Eh Aquí también por aquí arriba Tarda un rato en desaparecer ¿He agordado? Sí En 30 segundos O sea, más o menos Por decir algo No lo tengo medido Pero más o menos Por aquí puede haber bobinas Por aquí encima Puede haber bobinas Y hay un cofre Y cofre también Creo que hay cofre Sí Estoy cofre, Tancho ¿Estoy aquí? Si lleváis un par de coleguillas O lo que sea Muy rico Porque vais Tirando todos No solamente uno Este cofre no lo veo Está muy bien Hostia, estoy pisándolo Si lleváis un cegato Pues más esfuerzo Bueno ahí Por ejemplo De matar caídos Y esto me está contando Y tal Para la quest Y hay bobinas ¿Eh? ¿Bobinas? ¿Dónde estaba el cofre? Más bobinas Aquí los laterales También están muy ricos Este lateral Por ejemplo aquí Porque a ver siempre Aquí normalmente Dos invisibles Y aquí si lo veis Y detrás Donde está aquí El astronauta ha caído También suele haber O un cofre O unas bobinas Solo sitios no pueden estar ¿No? No tienen por qué estar Pero Aquí detrás también hay De estos Especies de edificios O lo que sea También puede ser Encontrar algo Y nada Luego es empezar el recorrido Cuando acabáis los sitios Que sabéis Si vais dando la vuelta Aquí arriba También puede haber algo Las cuevas Del recorrido Que estamos haciendo Si Y ya tenéis Esto más o menos Esto aparte A lo mejor No sé si se nos ha dejado Alguno La luna es más grande Seguramente Hay zonas que también hay Aquí por ejemplo Arriba también Puedo haber un cofre Normalmente También puede estar Por aquí detrás Y en esta casucha Aquí delante También Hemos tenido más éxito Al principio Y luego pues Cada vuelta Pues Sabréis que Si os aburréis Pues que a media zona Yo creo que todas las zonas Más o menos Tienen ahí Más o menos Más o menos Más o menos Nodos De este tema Con lo que tampoco Es problema Viva Ahí está Venga Me deseo Muy bien Bueno hasta aquí Más o menos Ya he visto Sí pues ahora sería Volver Volver a Tranquilamente A la primera Que hemos empezado Si alguna que estéis a gusto Pues vais a intercambiarnos Aquí donde estoy ahora mismo También hay si quieres La caseta El camino A donde hemos empezado Te he visto ahí 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 Si llega a explotar Me explota en la cadera Y aquí abajo También hay uno Bueno Uno puede extender Luego ya La ruta Lo que le venga Bien Aquí abajo También puede haber Ya se podría volver Allí casi ¿No? Donde hemos empezado Sí Bueno yo Para que tampoco Se haga muy repetitivo Pues podéis ir buscando Abrir un poco El círculo Para que tampoco Se ha tan pesado Y ir matando Lo que Es una cosa de la galaxia Y ya Tanto notando Bueno La idea es esa La idea Es darse una botecita Por aquí A ver si están abiertos ahí No sé por qué Bueno Cuando están aquí Con esta luz Ahí los veis Es que ya están abiertos Por alguien No Esto tú los puedes coger ¿No? Eh No 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 lo he elegido antes ¿Cómo no? Pues yo los veo apagados No Yo no lo he elegido Esto Bueno Yo los veo apagados Lo voy a encendir Mira Bueno La idea es que Que todo el mundo Lo puede pillar Que matáis los 2500 tíos Mira aquí tenéis otro Maselli A ver cómo se va Cómo te va a bajar Esquito Lo que te hacéis matando Lo vais haciendo Y bueno Tienes en cuenta Que tampoco Les va a hacer falta A miles En principio La idea Es que cada ¿Quién? Que existe el cofre ¿Eh? ¿Eh? Dentro Dentro Abajo Abajo Que el tema Que vais cogiendo Y tal Mientras hacéis Todas las cosas Y no se haga muy pesado Bueno Esa no se idea Vamos a que cada uno Si os queréis dar vueltas Ahí todo el rato Hasta que os veis loco Pues Bueno También si os hacen falta 16 Pues coged los 16 Y A buscar Si He visto Como dentro había A veces sale aquí debajo Un cofre Si Aquí hay un cofre Y a veces sale ahí arriba El cofre O cofre O Mira ahora está aquí El cofre Mira aquí está Este Señor este Que he dicho antes que había alguna aquí Porque no está Pero ahora sí Y el Tarcho está donde Dentro No, no Ese era El mismo que tú Ah Bueno 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 Pues aquí he visto más o menos Un poco Una vueltencilla Rápida Estaba sacando cosas Y Venga gente Hasta el próximo Vidiaco Vidiaco Vidiaco